¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Tower of Hell y bueno, 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 yo aprovecho para mandarle un saludito a Chinsuko Koro, a Hikama con Chile, a Esme Manu, a Stephanie, a Del, a Unifresi, a Unicornio del Fuego, a Azulita, ¡mua! Muchísimas gracias por traer la ropa y los sitios del canal, los amo mucho, mucho, muchísimo. Y bueno, vamos, ¡ay! ¿No he esquipeado? Pero yo, ¿yo por qué soy así? Si yo no he esquipeado se me había olvidado, lo siento, es que ya con tanto video me vuelvo un poco loca, claro que sí, como de que no. Pero bueno, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Bueno, recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora, Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. Y también les recuerdo que tienen mi código SULYGAT en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Roblox o algún premium, pues apoyen un poquito más esto que... ¡Ah! No te lo puedo de creer que me haya caído de esa forma tan lamentable. Ay, de verdad, de verdad, es que, mira, ya no sé, grabar tanto video me está haciendo daño. Dios mío, pero bueno, a ver, ¿qué chismes les puedo contar? No lo sé, espéreme, espéreme, que paso esto y ya está. ¿Chismes qué les puedo contar? Mmm... Pues pasa, sucede y acontece que ahorita Tonio está trabajando en las tardes. Entonces eso significa que tengo mal. ¿Cómo fue eso posible? Más tiempo libre, por así decirlo, en las tardesitas. Y estoy planeando un montón de cositas, pero es que yo no sé. Yo no sé porque yo soy una persona muy penosa y luego no me gusta andar diciendo mis planes. Porque, por alguna u otra razón, no los hago y me siento mal. Pero bueno, este... ¿Qué más? ¿Qué otro chisme les puedo decir? Mmm... Pues no sé, en este preciso instante en que ustedes están viendo esto, yo estoy de vacaciones en la playita. Claro que sí, como de que no. Y... voy a procurar estarles subiendo historias a mi Instagram. Así que vayan a mi Instagram a ver si ya he subido algo. Y si no, pónganme en los comentarios de este videíto. Que igual yo los voy a estar leyendo. Eh... Chibi, dijiste que ibas a subir insta stories y no lo hiciste. Si ustedes regañenme. ¿Qué más? Pues tengo mucha... No, te lo puedo de creer. Esta torre no es para mí, definitivamente. Bueno, pues los que iban más arriba ya se cayeron. Así que, por el amor de Dios, necesito... Necesito esquipear esta torre, pero ya. Necesito... Yo una vez vi un TikTok de una chica que hacía esto. Bueno, es que... Ustedes me etiquetan en TikToks. Yo soy la más feliz de la vida. ¿Qué se pasaba? Esto como nada... Como si fuera nada. Y yo... ¡Oh, por Dios! Muy bien. Muy bien. Pero yo no sé cómo se hace, ¿no? Así que no queremos ver este nivel nunca jamás en esta vida, ¿verdad? ¡Verdad! Y... Bueno, a ver. Uy, este hay que esperar tantito a que deje de saltar. ¡Uy! Pensé que no llegamos. Listo. Se pudo, se pudo. Ay, yo no sé qué tan... Eso. Se me acaba de ir lo que iba a decir. Se me acaba de ir completamente lo que iba a decir. No, definitivamente. Ay, mi cerebro no está funcionando. Ni modo. A ver si pasa. Eh... No, de este lado no. Ya me acabé que me tengo que ir de este lado. Cuidadito con esto. Vale, salto. Salto. Salto y me voy. Chao. Adiós. Adiós. Adiós que te vaya bien, que te vaya bonito nivel. Yo no sé que también lo vaya a hacer, pero... Estoy Nerviosita Porque Uy Dios mío, ¿por qué ese salto siempre lo hago al límite? Ay, gracias, Tower De verdad, te lo agradezco con todo Mi Kokoroquín, no sabes el bien que me has hecho Porque, ay, no, 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 no De verdad, qué cosas, qué cosas Eh, ok Este tan complicado no es Vale, uno, dos Uno, dos, uno Aquí tengo que saltar Aquí tengo que saltar Saltar Porque ya no me acuerdo bien cómo iba este nivel Ahora de aquí a aquí De aquí a aquí, de aquí me espero Y de acá salto Ay, no, ¿por qué? Yo me acuerdo que alguien me había dicho Que brincara lo más que pudiera Pero es que Ese nivel Nunca me lo he pasado en esta vida Hoy, Tower Me dijo Así Dios mío Así ¿De verdad? ¿Quieres grabar hoy? Después de tanto tiempo De no haberme jugado Pues toma Te castigo Y le está saliendo bien Yo no sé para qué estoy regresando A ese nivel Porque sé que Ni siquiera me lo voy a pasar Pero bueno Si no lo intento Nunca Lo sabremos A ver si alguien llega ya Y me ayuda A pasármelo Porque Sí he visto gente que se lo pasa Pero No No sé Yo no sé cómo le hacen Ay Tienen un pacto Con Con Tower O algo así Porque yo No más No puedo pasarme Ciertos niveles Creo que Prefiero mil veces Los Rosas nuevos A ese nivel Vean El compi Se lo pasó Aquí a la derecha No te lo puede Creer compa Como te lo pasaste ¿Qué pacto hiciste Con Tower Para poder pasártelo? ¿Eh? Dime Por favor Te lo suplico Uy Vale Se puede Se puede Se puede Dios mío Dios mío Uy Por favor No se puede Lo que sí he visto Muy bien Es que así No se hace Si Si vieron Si vieron Así no se hace Ay Es que Quería intentar Pasármelo Como de lado ¿Saben? Bueno Es que Para empezar No Es que No se puede No 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 De verdad Tower De verdad Bueno pues El compi Por fin Se Se cayó Así que Yo miren Ya no Tengo Esperanza De nada En esta vida De verdad O sea Hoy Definitivamente Tower Me está odiando Más que nunca Y sabes que Ya lo acepto Tower Odiémonos Mutuamente Ya No hay nada más Que Puedas decir O hacer Que me haga Cambiar de opinión Odiémonos Y Tratemos De vivir En armonía Si yo digo Que si Pero conociendo A Tower Me va a decir No Y me va a poner Un bujo Algo así Uy Hola Como estás Talento Perfecto Todo correcto Y yo que me alegro Vale Me voy por aquí Me voy por acá Se puede Al menos Hasta el nivel Porque ya Después Tower Y yo Nos vamos a agarrar Guamazos Si 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 Listo Listísimo Voy Voy Y esto Y esto Que es Vale Ya sé Cuál Es Se puede Uno Dos Uno 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 Y aquí Tengo que correr Porque luego Eso se mueve Por poquito Y me voy Directa A la luz Por andar corriendo Con todo Mi Kukurokin Chao Vale Uno Dos Uno Y Este salto Mira Ya no se me hace nada Comparado con los De No Jumping Ovi Porque de verdad Eso sí Que son Los que te hacen Que te duela la cabeza Sentí que me caí A ver Compi Compi Adelante Corre Corre Gracias Gracias Porque Tu rastro Es Bastante Bueno Es que Para mí me estirva un poquito Te vas por ahí Yo voy por acá Vale Prefiero Irme mil veces Por este lado Que Está De aquel lado No sé por qué Nunca Me ha gustado Como Intentar Intentar Ir de aquel lado Vale Si puedo Si puedo Si puedo Si se pudo Bien compi Estás teniendo una carrera Conmigo De verdad De verdad Vale Uno Dos Uno Uno Dos Uno Uno Aquí Ah Ah Eso No te lo sabías Eh Bien Ah Ya me adelanto No por mucho No por mucho Porque el mío Gira primero Vale De aquí Chao Ay Ya me alcanzo No Te voy a dejar Y que me hagas esto Jamás en esta vida Dios mío Qué clase De carrera Estamos teniendo aquí De verdad Ay Ahora todo Depende del cubo Adiós Adiós Chao Que te vaya bien Que te vaya bonito Donde está el otro cubo No está Hasta allá Ya me va a alcanzar Ay Dios mío Adiós 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 Suerte alcanzándome No en esta vida Compa Listo Vale Me voy Che que estoy dando Toda la vuelta Ay Yo estaba bien emocionada Por hacer la carrera Ay Ya pasó Ya pasó Vale Este sí que lo puede pasar Más fácil Así que Mejor me voy Adiós Yo creo Vale Sí Si me hubiera alcanzado Si no hubiera corrido Si me hubiera alcanzado Ni modo Todo fue culpa De De los cubos Todo el mundo Sabemos que los cubos Son malignos Vale Me espero Voy Me espero Voy Me espero Voy Me espero Y el compa Está Ya Dos niveles Abajo De mi No sé Cómo Pude salvar Eso De verdad Que no Tengo Ni idea No te lo Pude creer Ay Dios mío Pero bueno Yo lo voy a ir Dejando Por aquí Espero que les haya Gustado mucho Este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós No te lo No te lo No te lo No te lo